bueno gentes queridos blondineros estamos aquí en este directo hace algo algo breve porque el teléfono no tiene no va a tener mucha carga no se quería hacer este directo para bueno no sé si ustedes estarán enterados del problema que está pasando tiktok últimamente y debido a que hay una cuanta una música que el cual ya no se puede utilizar debido a que la umg o la universal music group o sea es la que será compañía que rige toda la música a nivel mundial o sea que si tú puedas poner una disquera de una música toda esa tiene que pasar por el registro de esa persona que es como una institución que regula como supone en mi caso la institución de las telecomunicaciones se llamen de hotel o sea que si tú vas a poner un programa de radio o vas a poner una televisora o algo así tienes que pasar por la mano de ahí entonces es solo a eso que se dedica la umg la universal music group entonces el problema de tiktok es que algunas artistas se quejaron por el problema este del uso de la de la inteligencia artificial donde alguna persona está utilizando la voz de varios artistas con la inteligencia artificial pues son muchas artistas no están recibiendo ganancias con esto entonces tiktok no le ha puesto no le han puesto un freno a esta cosa con la pana miguel no estás entonces es el problema que está pasando tiktok ahora mismo que hay unos vídeos que con ese tipo de música de varios artistas que ya no se puede utilizar hola hola para miguel estoy para estoy diciendo un tema muy importante pero estamos hablando gracias por estar aquí lo voy a hacer breve porque el teléfono no tiene mucha carga se te quise descargar información a todos ustedes muy bien muy bien cómo estás espero que estés bien así que ok no sé si el pano miguel ha estado enterado de lo que lo que ha estado pasando en tiktok ese problema ya ustedes saben y eso es algo que ha venido por el problema este hola luis cómo estás estoy bien gracias ok o sea quise hacer este pequeño directo para hablar sobre ese tema el problema grave sobre tiktok no sé si ustedes usan esa plataforma entonces se va a venir una ola de de sanciones a todas esas canciones que hemos utilizado en tiktok hola bien ustedes muy bien una ola de bueno de vídeo muteados por el que tenga vídeo ahí en tiktok se lo van a mutear por vainas del copyright de ustedes verifican si ustedes tienen vídeo que la mayoría está muteado por restricciones del copyright tengo varios muchos vídeos así y debido a ser un problema porque mucha gente se ha puesto hace dos días sí creo que sé luis estuve hace dos días ok ok nadie usa el tiktok de ustedes verdad que no los que están ahí bueno así que este un directo así corto para hablar sobre ese tema no sé si quise hablar sobre eso no sé si ustedes están enterados dicen gran problema que hay muchas canciones que ya no se van a poder utilizar en la plataforma de tiktok no te dejan como así pues sí y ese es el problema que está pasando ahora muchos vídeos censurados o sea por restricciones de copyright hay muchas canciones por ejemplo de este artista que se llama the weekends una canción muy utilizada en los vídeos que se llama blind blind light y todos los vídeos que tengan esa canción utilizada todos estarán sancionados a los artistas que estén regidos por la umg la universal music todas esas canciones todas esas canciones que ustedes utilizan los vídeos se van a mutear por restricciones del copyright no te dejan hay un problema fuerte ahí o sea que hay unas canciones que sí van a ser permitidas las que no estén regidas por la umg hay muchos artistas que están regidos por la umg tales como el señor benito o bad bunny cómo va la cosa ya habló de muy bien muy bien gracias a dios hasta ahora gracias por preguntar yo pregunté a ustedes si alguno por ejemplo miguel o luís usa tiktok no sé me gustaría saber su opinión chao bye para miguel gracias por estar aquí pues sí chicos pues sí chicos ese es el problema que está pasando ese es el problema que está pasando ese es el problema que está pasando denme un momento estén un saludo para tu hermana activado saludo para ti, chao, nos vemos, cuídense, gente, va a ser algo breve, algo breve, mi teléfono no tiene mucha carga, 17%, bueno, ya te basta, ok, bye, así que señores, pues, nuevamente voy a repetir lo que estaba diciendo, este, oh, dice, moreliana, gaspachera, ¿cómo estás? espero que estés bien, va bien, va bien la cosecha, va creciendo ya, gracias, pues, muchos se fueron del gameplay y lo dejaron solo, bien, saludos desde Michoacán, México, saludos desde República Dominicana, Mauriliana, gaspachera, pero ¿y cuántas veces que tú vas a decir adiós, muchachos, Panamiguel, je, 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 ay, Dios mío, no, parece que ninguno de ustedes utilizan la plataforma TikTok para ver, ¿no? esos son los problemitas que me están ocurriendo, todos los videos, algunos videos que utilicen música de artistas que están reídos por la UMG, serán completamente silenciados, ok, yo uso TikTok, entonces el problema que hay, Ugi, es que la UMG, la Universal Music Group, va sancionado a la gente de TikTok por el uso de la voz de artistas, el cual las personas que utilizan la inteligencia artificial para hacer otra canción, no sé si te han escuchado, y donde los artistas no estaban recibiendo ningún beneficio, entonces TikTok sí se estaba lucrando de eso, entonces los artistas no estaban recibiendo nada, entonces los artistas se quedaron a la UMG, entonces la UMG, lo que hizo fue tomar restricciones contra TikTok, entonces todos los artistas que están reídos por la UMG, si tú tienes videos en TikTok con ese tipo de canciones, entonces te la van a mustear, te va a decir, las restricciones por el copyright, yo sé por qué tengo el video así, entonces ese plan, esa sanción o medidas se tomó desde el primero de este mes de febrero, esta es una tarea, o sea que si tú tienes muchos videos con música de algunas artistas, te lo van a mustear. Lo que me dice, lo que me caga del TikTok, también es que a pesar de subir, esforzarse y hacer videos, la app, te pone como no acto para ti, poniendo excusas, de nada, si tú sabes que ahora yo también, incluso sea un punto mucho más delicado que la gente de YouTube, por eso mucha gente ahora se está yendo para YouTube, obviamente por eso mismo, así que esa es una nueva medida que ha tomado la Universal Music contra TikTok, por el uso, o sea de las personas que utilizan la inteligencia artificial, utilizan el voz de los artistas para hacer música, entonces los artistas, ustedes se vieron un fulanito de tal, que se quejó, el señor Benito, Bad Bunny, del uso de su voz y varias músicas, de personas que tienen plataformas de TikTok, entonces al pegarse la música, entonces los artistas no estaban recibiendo ningún beneficio, o sea la gente se quejaron, a la compañía, la UMG, se llama así mismo, se llama así UMG, si ustedes quieren lo pueden buscar, que es la UMG, Universal Music Group, es la que rige, o sea la que controla a todas las disqueras, o sea que si tú vas a poner una disquera, tú mismo, tú tienes que pasar por la mano de esa gente, así que eso era lo que yo quería decirle, pulsa que eso tenemos a mí, el libro ya, ok, y el libro ya está,